Hola, soy Ignacio Aranciaga, profesor de la asignatura Ciencia, Universidad y Sociedad y de Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social. Bueno, al profe de Educación a Distancia o en la modalidad de Educación a Distancia hace muchos años y la recomendación para los estudiantes y las estudiantes que ingresan a la universidad es la de que van a estar acompañados y acompañadas por nosotros, los profesores, pero también por el programa de Educación a Distancia de las unidades académicas, ahí en el entorno virtual, en la sala de videoconferencias van a encontrar todo lo que necesitan para poder estudiar. Fundamentalmente es estudiar siguiendo el cronograma de las asignaturas, dándose un tiempo necesario para las lecturas de los materiales, para las asistencias a las videoconferencias, para realizar las actividades prácticas que les propongan las y los docentes. Así que no es difícil la opción pedagógica, lo que es difícil tal vez, o tampoco difícil, sino que necesita su dedicación, es el estudio universitario, la disponibilidad de tiempo de ustedes es fundamental. Entonces, sentarse a leer, tratar de compartir con otras y otros estudiantes lo que van conociendo, lo que van aprendiendo, las dudas, las inquietudes. No duden en preguntar a sus docentes, al programa de Educación a Distancia, a la Secretaría Académica, al Departamento de Alumnos, todas las cuestiones que duden o crean necesarias. Así que, bueno, estamos para iniciar una nueva cursada, un 2021, que los profes nos dió muchísimas experiencias en todo el transcurso del 2020. Y bueno, este 2021 también ya mucho más consolidados y con toda la experiencia del año anterior, así que los esperamos en la UMPA. Y bueno, el mayor de los éxitos, el mayor de las dedicaciones, y que esto sea un camino que comienza y que sea de la mejor manera posible. En la medida que ustedes pongan esfuerzo, voluntad, tiempo, dedicación, seguramente van a lograr los objetivos que se proponen al inscribirse a las diferentes carreras. Bueno, les mando un abrazo y que la pasen muy bien. Y los espero verlos seguramente en Ciencia, Universidad y Sociedad para cada una de las carreras y para los de trabajo social en esa carrera. Bueno, hasta luego.